Música Yo soy de New York, la cuna de rap Money make it mad, I am hollering mi ciudad Con el hip hop es en video, yo estoy a diario vivo Si quieres mi show en vivo, págame efectivo Yo era un del rock como un top boy, dejé el subterráneo Cuando supe que los dueños rockes son millonarios Por plata baila el mono, hay monopolio Por plata, por plata sonarán, estoy igual que el raca taca Rimo como Almona, quiero un Grammy como Juanes Lo que a usted dejo en la lona, como a Tyson y su bander Eso que el rap trae, noca hay otro como yo, no hay Un monarca en el género, sé que me oíste por ahí Iberico en mi castellano, aunque lo hable patua Si me odias, te odio, el sentimiento es monstrual El empresario del rap junto a el sound Estamos acelerados, avanzados, ustedes están atrasados Es sad to say, but it's unfortunate People who have been living here for 40 to 50 years They're going to what they call gentrification Where supposedly, and it's being seen Many of the people who have much more money, much more income Are coming into this neighborhood And the poor people are the ones who have been moved out To places like the Bronx Fortunately for the lower income people You do have projects, like you see right in front of us That the housing authorities in the state of New York Help them to be able to live still here But if you live in a private section, like a house In this neighborhood, most of them have been renovated And have been gutted out And have been more than double the actual rent So a lot of the people who are living here Can't live here anymore because they can't afford it Guajira para el recuerdo Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia 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 Gracias.